Alan Rovira Rovira junto a Efraín Burgos, hijo, constituyen la nueva generación de talentos en el extranjero que podría aprovechar el cuerpo técnico del azul y blanco. Es un sueño jugar con la mayor y estar aquí y pues ojalá tenga chance de ayudar al equipo. Desde el punto de vista técnico, José Luis Rugamas no se siente comprometido a echar mano de las nuevas caras de la selección, simplemente lo toma como una experiencia bastante positiva. Son invitados, no necesariamente pueden jugar porque acuérdate que en esto hay que pensar que hay jugadores aquí muy importantes y que se den cuenta que las puertas están abiertas, no es para que se les cierre. Ese es el mensaje que se den cuenta, que si hay jugadores importantes van a tener una oportunidad en la selección. Si juega o no, lo seguro es que la primera camiseta en la selección siempre tiene un valor muy especial. Va a ser una experiencia muy bonita y a cualquiera no se le olvida un momento así, es algo muy lindo y cualquier persona, es un sueño pues estar aquí a una edad tan joven y seguir luchando hasta donde llegue. ¡Gracias!